El día que arrancaba este puente, una avería en un tren de cercanías de Madrid afectaba a los servicios de larga distancia y ave. Esa última incidencia en la red madrileña desataba un nuevo enfrentamiento entre el gobierno titular del servicio y las administraciones madrileñas. Alicia Plaza. Desde el gobierno central se acusa al madrileño de no invertir en los trenes de cercanías y desde la comunidad y el ayuntamiento madrileños acusan al Ministerio de Transportes de mala gestión. El ministro Oscar Puente, muy activo en redes estos días, ha compartido este informe de Adid en la red social X donde se explican los motivos de los últimos descarrilamientos. De dos de ellos no hay aparentemente una causa clara, pero la actividad de Oscar Puente en redes sociales no se ha limitado a informar de los incidentes. Ha bloqueado al concejal de movilidad del Ayuntamiento de Madrid por criticar al Ministerio y también ha bloqueado al alcalde de Madrid cuando Almeida dijo que el ministro descarrilaba como los cercanías. Y esta mañana, tras conocerse el informe, Puente ha respondido a las críticas de Ayuso y ha pedido que se centre en construir líneas de metro sin derribar las casas de nadie que de los problemas del cercanías ya se ocupa él. A ella de momento no la ha bloqueado.